Muy buenas noches compañeros, a condición les presento la importancia de las TIC para la gestión de los centros educativos. Y a manera de introducción, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC han revolucionado la forma en que vivimos. Trabajamos y nos comunicamos en el ámbito educativo. Las TIC tienen un gran potencial para mejorar la gestión de los centros educativos. ¿Cómo se valora la importancia de las TIC para la gestión de los centros educativos? Las TIC son fundamentalmente para la gestión de los centros educativos. Nos permiten agilizar los procesos de mejora de comunicación y colaboración y la toma de decisiones. Los beneficios de las TIC en la gestión de los centros educativos es de mejorar la comunicación y la colaboración. La automatización de procesos administrativos. Herramientas para el aprendizaje y enseñanza. Ofrecer nuevos recursos y herramientas para la enseñanza y aprendizaje. Tomar mejores decisiones en base a la información disponible. Como conclusiones y reflexiones, tenemos que, tras analizar la importancia de las TIC en la gestión de los centros educativos, es evidente que las tecnologías son fundamentales para mejorar la calidad de educación. Los principales retos son la brecha digital que permite dificultar el acceso a las TIC y algunos alumnos y familias. La necesidad de formación y capacitación del proceso de dados para el uso de las TIC. La adaptación de los sistemas educativos en la tecnología. El aula digital del futuro. Imaginemos que el aula digital del futuro, donde las TIC se integran de manera completa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Utilizando así una pizarra interactiva y las plataformas en línea. Esto es una forma de aprendizaje creado en un entorno dinámico y participativo que prepara a los estudiantes para el mundo digital en constante evolución. Los desafíos de la transformación digital en educación. Tenemos desde las evaluaciones de las necesidades, la formación del personal docente, seguridad y protección de los datos. ¿Qué recomendaciones darían los centros educativos para el aprovechamiento máximo del potencial de las TIC en la gestión? Los centros educativos deberían desarrollar un plan de incorporación de las TIC y gestión. Formar el profesorado en el uso de las TIC y adaptar los sistemas de educación a las nuevas tecnologías. El futuro de las TIC en la gestión educativa. Realidad virtual y aumentada. Aprendizaje automatizado e inteligencia artificial. Programación y robótica. En conclusión, las TIC son una herramienta indispensable para la gestión de los centros educativos. Su uso adecuado puede ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia y la calidad de la educación. Muy buenas noches compañeros. Nos vemos el próximo sábado.